Muy bien, seguimos en Amia el Legado y vamos a compartir a la hora algunos de los mensajes que nos llegan a Facebook. Recuerde, Amia el Legado, para que usted se contacte con nosotros. Quiero otra vez agradecerles porque realmente las palabras de cariño, las palabras de aliento, de buena onda, son cada día más y cada día más hermosas. Así que, de corazón, muchísimas gracias de parte de todos los que hacemos el programa. Por ejemplo, Ruth Viviana Gera, o Gora, dice, hola, buen día, me llamo Ruth, soy de Santa Fe. Un beso a la provincia de Santa Fe. Quiero felicitarlos por el programa, siempre los miro, me gusta mucho. Que sigan los éxitos, dice, un beso, un beso para vos. Saúl Leluc, dice, Mariana, en uno de los programas anteriores comentaste que fuiste al kibbutz Eina Shloshá, igual que yo, en 1979. Sería interesante que dediquen una sección a los kibbutzim y otras nuot. Mirá que buena idea. Vamos a hacerlo, lo vamos a tener en cuenta. Por supuesto, tenemos en cuenta todas y cada una de las propuestas de ustedes. Así que, gracias por comunicarse y por estar en contacto con todas vuestras ideas. Ahora, tengo la palabra para usted. Anote ya, miren. Anote ya, miren. Anote ya, miren. Hola amigos de AMIA El Legado, soy Leticia Barán, trabajo en el Bada Hinuja Kei Latí de AMIA. La palabra que elegí para la sección Te Tomo la Palabra es Jufya, ya que su significado es vacaciones. En esta época del año en que muchos de nosotros estamos pensando o recordando de dónde venimos o pensando en dónde vamos a ir a descansar, me pareció oportuno enseñarles esta palabra. Bueno amigos de AMIA El Legado, espero que hayan incorporado esta palabra y que recuerden que vacaciones en hebreo se dice Jufya. Hasta la próxima. Ahí estamos viendo entonces la palabra del día de hoy en Yo Tengo la Palabra, la anotó. ¡Mire qué linda palabra! ¡Me encantó! Jufya, vacaciones. Y ahí voy a deletrearle, jet, baf, fey, yin, hei. Las letras del amecedario, leo, para que usted vaya aprendiendo. También las letras, no solo las palabras. ¡Qué linda palabra! ¡Me encanta! Las vacaciones, tiempo de antiestrés, para dejar el estrés de lado, para hacer una introspección. ¡Mire qué buen proyecto para las vacaciones! Ir un poco adentro de cada uno, hacer además de balance, un poco de profundidad en el interior. Y bueno, esto también está interesante para hacerlo todos los días, no solamente en vacaciones, pero a disfrutar, no solo el trabajo. La vida también es el ocio, el ocio creativo y pasarla bien. ¿Por qué no? No lo merecemos. Ahora le voy a dar la bienvenida a la gente, bueno, en la sección de la DAIA, en la sección de diversidad hoy. Vamos a darle la bienvenida a Sandra List, ella es médica nutricionista. A Nicolás Falcone, coordinador de la Red de Prioridades Argentinas, y Facundo Di Filippo, exlegislador. Bienvenidos todos, gracias por estar en nuestro programa. Hoy vamos a hablar entonces de la discriminación por aspecto físico. ¿Se discrimina por el aspecto físico? ¿Cómo es esto? A ver, doctora. Bueno, yo particularmente trabajo con pacientes obesos, y es un tema cotidiano. Bueno, los pacientes obesos son discriminados en diferentes ámbitos, desde el social, el ámbito laboral, desde lo deportivo, inclusive muy relacionado a lo que el doctor se ha especializado en la ley de talles. Los pacientes obesos les cuesta mucho encontrar ropa adecuado a su físico. Hay una ley, pero todavía no está en vigencia. ¿Todavía no? No, no. O sea, no sé si me equivoco, pero los pacientes no consiguen ropa moderna para verse bien. Esto los hace sentirse discriminados, excluidos. Traen muchas dificultades en su autoestima. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la ubica, dice que es una enfermedad no transmisible del momento, de estos tiempos. ¿No? ¿Le da como una importancia? Sí, además lo que tiene la característica de la discriminación por aspecto, es que además de incluir cuestiones de enfermedades o cutáneas, obesidades, incluye también en los últimos tiempos la cuestión de la creación de los estereotipos negativos. Por ejemplo, jóvenes que proceden de determinados barrios vulnerables, que se los estigmatiza de alguna forma a través de un montón de formas. Los medios de comunicación, el lenguaje. Se construyen determinados estereotipos a determinados sectores poblacionales de forma negativa. De hecho, el estereotipo de belleza de estos momentos, y contra eso también se está luchando desde la ley misma, me parece, ¿no? Es de suma delgadez y antinatural, y por supuesto, lo antisaludable, ¿o no? Sí, claramente es así. Por eso fue necesario debatir en la legislatura. Yo fui el autor de la ley de detalles en la ciudad. Esa ley es una ley innovadora en materia de ley de detalles, porque hay alguna vigente en la provincia de Buenos Aires, pero es solamente para mujeres adolescentes. Esta abarca ambos sexos, todas las edades. Ataca a los tres factores de los productores, los comercializadores y los exportadores de prendas textiles. Los productores no están muy contentos con esta ley, ¿no? No, no están contentos. En realidad, por eso es el retraso que está viviendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque ponen como argumento que esto les da pérdida porque se quedan con los talles grandes. Bueno, en realidad, los talles grandes, si uno hace un estudio de mercado, puede calcular cuánto va a vender y produce lo que va a vender, digamos. Eso es el ABC del comercio. Pero está claro también que, en realidad, el problema central es que la prenda vale un 20% de lo que termina en góndola, digamos, en exposición. El resto de la cadena se multiplica por 5 el valor de la prenda textil para la venta al público. Y eso se va en marketing, publicidad. Entonces, también lo que hay que ver es cómo se reconfigura un poco ese procedimiento a la hora de la venta de indumentaria textil como para incorporar la supuesta pérdida de los productores. Porque, en realidad, esto es un derecho. Digo, es un derecho y estamos intentando ponerle un límite al mercado y defender los derechos de las personas indiscriminadas. Es un tema realmente interesante que da para continuar la charla. Así que los vuelvo a invitar en algún momento después como para darle profundidad a este tema que lo tiene, ¿no? El tema de la anorexia, la bulimia. No solo en las y los adolescentes, sino en otras franjas etarias. Y me parece también que es un tema educativo, ¿no? Al margen de la ley, esto volviendo a la discriminación por aspecto físico, desde la cuna, digamos, de aprender a través de la educación. Básicamente, los estereotipos se forman con el lenguaje, desde la familia, en el sistema escolar. Vemos últimamente procesos como el bullying, de violencia en los colegios. Sí, por eso. Es un tema que vamos a seguir tratando. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por venir y la próxima seguimos. Le ponemos un poco de humor a la mañana, Sergio, por favor. Pero, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo empezar con el humor judío? Empezamos con mi apellido, Sergio Sabielo. Varias veces estoy en muchos lugares donde una persona el otro día me dijo, ¿cómo un italiano como usted se metió tanto en la colectividad judía? Yo le dije, no señora, yo no soy italiano. Sería un honor serlo, pero no lo... Y me insistió tanto que yo dije al final, ¿qué le voy a llevar la contra? Le dije, yo soy italiano. ¿Vio qué le dije? ¿Vio qué le dije, Sergio? Yo sabía que Sabielo es un hombre italiano. Sí, le digo, soy de Roma. ¿En serio de Roma? Sí, sí, pero de un pueblito de las afueras de Roma. ¿Vio qué? Yo le dije, ¿cómo se llama ese pueblito de las afueras de Roma? Varsovia. De Roma un poquito más arriba. Bueno, de ahí viene nuestra familia de Polonia, así que somos judíos de Polonia. Bueno, mi época del yule, la escuela, la escuela, eso es el yule. La escuela a la mañana es la escuela primaria del Estado, a la tarde la escuela de nuestra comunidad. No había escuelas integrales. Y así fueron muchos años, hasta que un año le dije a mi mamá, no quiero ir más. Y mi mamá se puso muy mal. Mi mamá se puso realmente triste porque, ¿cómo no iba a ir yo a la escuela de la comunidad? Y le dije, mira mamá, tengo dos razones por las cuales no voy a ir. La primera, porque los chicos me faltan el respeto. La segunda, porque los profesores realmente no me quieren. Y ella me dijo, te voy a dar tres razones por las cuales vos tenés que ir a la escuela. Primero, porque es tu obligación. Segundo, porque tenés más de 50 años. Tercero, sos el director, Sergio.